Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su año? A mí, siendo lo más sincero y transparente posible, me fue como el carajo. La universidad me exprimía más no poder, haciendo muchos trabajos y durmiendo muy, muy poco. Y no les bastó con solamente quitarme las horas de sueño, sino que también me dejaron pobre. Aparte de eso, no me estaba yendo bien en mis notas y me terminé echando tres cursos. Me tocó repetir uno de ellos y por si fuera poco, me diagnosticaron plaquetopenia. No se preocupen, no es nada grave, solo debo dormir un poco más y comer bien. Pero en fin, lindo año, ¿no creen? Pero ahí, hoy no venimos a opinar sobre mi estatus escolar. Hoy nos hemos reunido a hacer un rewind de todo lo ocurrido durante todo el año sobre el mejor canal de YouTube de mi casa. O sea, yo. Así que, no siendo más, empecemos por el principio de todo en este Rewind 2023. Empezamos el año con un cambio de renders. El diseño viejo me gustaba mucho, pero sinceramente lo sentía muy simplón y así que opté por hacerle algunos cambios, aunque tampoco quería deformarlo demasiado. Así que conservé elementos del viejo avatar y solo agregue algunas cosas sobre él, como la camisa abierta, el cabello largo, etc. ¿Y por qué te cambiaste el color del pelo? Pues no más. En este mes apenas subí dos videos, uno normalito y un short de Crash Bash. Estuvieron buenos, pero su rendimiento no fue el más óptimo. Y esto fue porque estaba preparando algunas cosas para febrero. En este mes sí que me puse las pilas. No solamente porque subí un total de cinco videos, uno normalito y cuatro shorts. Sino que también empecé a hacer directos en el canal, haciendo un total de siete streams en un mes. La verdad es que me gustaba mucho la dinámica. Ahí fue donde conocería los subs más files del canal, que estuvieron conmigo desde el inicio del año hasta la actualidad. Y si bien ya estaba empezando a retomar la actividad del canal, poco después empezaría mi tortura llamada arquitectura. Como empecé en la universidad, tenía muy poco tiempo para dedicarle al canal. Tal fue la situación que apenas logré subir tres videos. Y si bien yo ya no podía mantener la actividad del mes pasado y el canal poco a poco estaba quedándose sin contenido. Nada de eso detuvo el momento inminente. Así es, llegamos a los cien mil subs finalmente. Lo que se veía como un sueño imposible hace un año, se hizo realidad. Y de cierta forma, ese mes terminó en una nota muy alta. Mientras la universidad me estaba haciendo su juguete personal, esperé por mucho tiempo a que llegase la placa de plata. Le hice su respectivo video donde la mostraba y tal. Además de que también en ese mes creé el servidor de Discord. Que por cierto, lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Y también me hizo un Twitter. O bueno, cuenta de X, X, no sé cómo mierda le quieran decir esa vaina. Y bueno, eso fue todo lo que hice realmente. Como dije, la universidad me estaba dando como cajón que no cierra. Así que no había mucho que pudiera hacer. Solo subí este short. Listo, nada más que decir. La universidad me tenía jodido. Este mes no subí nada. Este mes tampoco subí nada, puta madre. A ver, no, no. Realmente sí hice algo. Hice un stream diciendo que volvería a subir videos y que volvería a la actividad del canal. Ni ustedes se la creen. Otro mes donde solamente subí un short, puta madre. Y se supone que estaba de vacaciones. Otro mes más con un solo video. Es que esto ya no da gracia, da lástima. Ok, esto es un poquito difícil de contar. Estaba haciendo lo habitual. Avanzando mis proyectos en la madrugada. Mientras me bajaba programas para poder hacer mis tareas. Y en una de esas, le di a algo que no debía. Me bajé un programa que no era. Lo abrí y no pasó nada. Pensé que simplemente me había bajado un programa inútil. Y bueno, solo lo quité. Lo que yo no sabía es que había ejecutado un troyano bestial en mi PC. Regalando todas mis cuentas en mis redes sociales. Incluyendo mi Gmail. Y por ende, mi canal. En ese momento pensé lo peor. Se habían adueñado de mi canal y estaba por perderlo todo. Y no me tranquilizaba el hecho de que ya estaban subiendo videos maliciosos a mi canal. Lo único en lo que podía pensar era que todo mi esfuerzo y dedicación de 3 años se iba a ir en un par de horas. Así que busqué cuantas formas se me fuera posible para poder recuperar el canal. Y fue gracias a Team YouTube vía Twitter que pude recuperarlo. Hice un formulario y en un lapso de 24 horas pude recuperarlo. Fueron momentos de pura angustia la verdad. Ustedes no quieren pasar por una situación así nunca. Conclusión, cuiden bien sus cuentas. No se bajen cualquier huevada en la PC. Y aprendan a piratear y no se conformen con el primer resultado que ven. Pero bueno, pasando todo este mal augurio, aproveché la situación para subir dos videos para el canal. Uno sobre una reflexión que nadie vio. Y un especial de Halloween sobre FNAF. Que tampoco nadie vio, pero en fin, sirvió para poner en sintonía el canal de nuevo. O por lo menos, en lo que quedaba del mes. Siendo sincero, no tenía ideas para subir algo a estas alturas. Lo último que había hecho era el video de FNAF. Pero un personaje vino a salvar el día. Scott Pilgrim. Ya que hace poco se había estrenado el anime en Netflix. Aproveché la situación y un inoportuno comentario en Facebook para hacer un short. Y vaya que le fue de maravilla. Siendo el short con el mejor rendimiento que he tenido hasta la fecha. Y espero no se alarga con esa declaración. Y bueno, de cierta forma le dio una nueva actividad al canal. Así que aproveché la situación y saqué otro video a las dos semanas. Aunque bueno, eso ya pertenece al siguiente mes. Y llegamos a la actualidad. Donde los últimos videos subidos son el short de Scott Pilgrim. Y el video de Knuckles y Supersonic. A fecha que escribo este guion, claro está. Y bueno, ciertamente puedo decir que si bien no logré subir todo lo que quería. Estoy satisfecho con el rendimiento de este año. Hubieron momentos buenos, momentos malos, momentos excelentes. Y además logré la tan apreciada monetización. Aunque no me alcance para un carajo, pero hey, algo es algo. Y ahora para concluir, un mensaje rovideño. Hola querido suscriptor. Espero estés teniendo unas felices fiestas. Quería aprovechar este mensaje para agradecerte por todo tu apoyo. Y por ser parte de la comunidad de Raw. Ha sido un año increíble, lleno de momentos especiales y emocionantes. Y estoy emocionado por lo que nos espera el próximo año. No quiero decir nada aún, porque eso está en proceso. Pero estoy trabajando en un proyecto paralelo al canal de Raw. Y aún no puedo decirte de qué va a tratar. Porque no quiero arruinarte la sorpresa. Pero solo tienes que saber que será algo distinto a lo que te tengo acostumbrado aquí en el canal. Y la verdad, no puedo esperar para compartir más momentos contigo. Te deseo una feliz navidad llena de alegría y un próspero año nuevo. No olvides dejarme tu like y suscríbete para ver más videos de este estilo. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales. Y unirte al server de Discord que encontrarás ahí abajo en la descripción. Yo soy Raw. Y recuerda. No busca ser mejor que otros. Busca ser mejor que antes. Adiós. Busca ser mejor que antes.